Tienes una idea falsa del amor Nunca fue un contrato ni una imposición Y aunque te quiero cada vez más De un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de tu alma No me convertiré en el eco de tu voz En un trincón Yo no soy esa mujer Cambia tu manera de pensar en mí O verás como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón Te obligaré a que entiendas esta lección Yo no soy esa mujer que no sale de casa Y que pone a tus pies lo mejor de tu alma No me convertiré en el eco de tu voz En un trincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega su vida Nunca me deberás llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer Yo no soy esa mujer Esa chica que baila Baila el sol De tu vida y tu alma Nunca me deberás llorar Nunca me deberás llorar No, no, no Nunca me deberás caer No, no, no Nunca me deberás perdida Llorando por sentir Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies No me importa su alma No me convertiré En el eco de tu voz En un trincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega su vida Nunca me deberás llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer